Hoy les voy a compartir cómo me preparo para una partida de rol online. Esto es todo lo que hago para jugar a Nurem y cualquier otra partida que se presente. Antes de empezar, no se olviden suscribirse al canal. Hay mucha gente que no lo hace y realmente nos ayuda un montón que se suscriban. Como dijimos antes, en este video voy a presentarles la forma en la que preparo la aventura. Es un método bastante común, pero aún así espero darle buenos detalles. Lo primero que hago es crear un documento de Google Drive en el que anoto todos los eventos y los listo de la siguiente manera. Eventos a largo plazo. Esto es algo que suele estar de fondo en las partidas, que es lo que generalmente se entiende como la misión principal. Es algo que los jugadores saben que tienen que actuar en base a, pero siempre es a elección. Independientemente de lo que hagan los personajes, villanos y otros NPCs, la anidia temporal sigue avanzando. El tiempo no los va a esperar. Así que me sirve muchísimo anotar en qué parte de la aventura están. Eventos a corto plazo. Estas son las situaciones que suelen durar algunas sesiones. Ayudar a algún NPC a conseguir algo, un dungeon o alguna misión de algún personaje. Me gusta preparar los dungeons con mucho tiempo de anticipación. Así los tengo preparados cuando llegue el momento. Eventos inmediatos. Estas son las cosas que pasaron en la última sesión y pueden tener importancia en la que sigue. Algún comentario de un NPC, alguna información que se filtró, qué objeto consiguieron o algo así. Estar atento a esto me ayuda a crear lo que sigue con coherencia. Para mí, cada sesión se tiene que entender como una aventura única. Así que busco NPCs, situaciones, combates y encuentros que me gusten. Hay que tener en cuenta también que cada tanto hay que atar algún cabo suelto o cerrar alguna historia que viene desarrollándose hace un tiempo. Además, debido a que estamos jugando algo que yo creé todos con Bru, me gusta tener situaciones donde puedo soltar un poco de lore para contar esa parte también. Cosas que creo que le gustarían a los jugadores. La ventaja de jugar hace mucho tiempo con el mismo grupo es que los terminás conociendo y en algún punto vas a saber qué le puede llegar a gustar a un jugador o no. Así que trato de preparar cosas en base a esto. A veces le va a tocar más a un personaje que a otro, pero lo bueno es que lo noto así que sé cómo balancearlo. A veces quiero que haya un buen intercambio de golpes. Así que busco algún monstruo que me interese o lo creo en base a lo que ya sé de la aventura. Hay veces incluso que encuentro alguna imagen de un monstruo ocupado en internet y digo, este lo tengo que usar. NPCs importantes. Esta es una pequeña lista de los NPCs que considero que pueden llegar a ser importantes en la sesión y por qué. A veces quiero saltar alguna historia de origen de alguno o incluso que se pelee con otro. Un documento de estos me sirve para varias sesiones, porque obviamente no sé para dónde van a ir los jugadores, pero son fáciles de crear y de reutilizar. Lo que sigue es buscar todos los mapas e imágenes que necesite. Generalmente yo uso mapas para el combate o las cosas que sean a gran escala, tipo regiones o pueblitos. En el caso de las regiones y pueblitos, los creo en Wonderdraft y después los Warroll 20, que es la herramienta que usamos para jugar. Para los combates y dungeons, busco mapas gratis que estén por internet. Siempre encuentro alguno que vaya con el combate que yo tenía pensado. Pero además, busco otros mapas que sean de la región por donde están los jugadores, en caso de que se quieran ir a combatir a una taberna. Después, en los lugares que va a haber escenas narrativas, busco imágenes que representen el lugar, como un bosque de fantasía o una tormenta. Esto ayuda un montón a darle dinamismo a la aventura y a separar las escenas. Todos estos mapas e imágenes los agrego a Wonderdraft 20 en tableros separados, y con nombres diferentes así sé qué mostrar y qué no. Por cuestiones de narrativa, me gusta que todas las imágenes, no importa cuál, aparezcan con la niebla de Wonderdraft 20 activada, que quito cuando termino la cinemática. Lo que sigue es agregar los tokens que necesito en cada tablero. Para las imágenes de narrativa no hay mucho que agregar, tal vez algún token para mostrar algo. Pero en los que son mapas de tableros, sí, necesito todos los monstruos. Para cualquier persona que haya visto nuestra aventura, puede notar que en los pueblitos, generalmente los tokens de los personajes se pueden separar. Hay alguno que va por su lado y después pueden estar los otros dos juntos. O incluso tengo un token que tiene a los tres. En los tableros de combate, pongo todos los tokens de los personajes, con el control asignado a cada uno, y todos los monstruos que quiero usar. Dejar todo esto listo hace que, en el momento que nos sentamos a jugar, solo nos preocupemos por jugar rol. Para los NPCs no uso imágenes. Me gusta describir rasgos y gestos generales, pero que cada uno se lo imagine como quiera. Hasta este momento tengo todo lo que necesito para jugar la próxima sesión. Así que lo que me gusta hacer ahora es buscar música para las diferentes escenas. Por suerte en rol 20 hay un montón, así que uso la que está ahí. Si me queda tiempo, practico las voces de algún NPC que quiero usar. Y después me pongo a pensar en las cosas que ya dirigí y trato de buscar similitudes a lo que estoy creando. Como DM, lo único que intentaría evitar es la repetición. Uno de mis pequeños rituales antes de dirigir es buscar imágenes de fantasía en Google y quedármelas mirando un rato. Incluso trato de describírmelas a mí mismo. Esto no solo ayuda a precalentar como DM, sino que también me calman los nervios de dirigir que siempre tengo. También uso música para inspirarme. No tengo género ni banda definida, pero lo que suelo hacer es prestarle atención a la letra y buscar qué historia escondida puede haber ahí. Otra cosa importante es estar atento a la emoción que intentan expresar con el tema y ver cómo lo puedo usar en la aventura. También hay situaciones o NPCs para las cuales no estoy del todo capacitado para hablar sobre ello. Como puede ser la etiqueta de la nobleza o la vida de Dur e Inima. Para estos casos busco información o videos en internet para tratar de narrar todo lo mejor posible. Y todo esto es lo que hago para preparar una sesión. Hay cosas que van a cambiarnos, siempre suele ser igual, pero no me alejo mucho de lo que ya mencioné. Si quieren usar este video para preparar una de sus sesiones, lo pueden complementar con nuestros videos de cómo preparar un NPC, cómo preparar una aventura y los videos de Warbuilding. Con todo esto, creo que abarcamos las herramientas básicas de mi trabajo previo para jugar. Y con suerte, les doy algunas ideas para ustedes. Si les gustó el video, déjenle un like. El próximo video va a ser elegido por nuestros Patreons. Y si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los jueves y viernes por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es, ¿tienen algún otro ritual para preparar una sesión? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Y si quieren mandarnos fotos de cómo es su escenario atrás de la pantalla del DM, lo pueden hacer por nuestro canal de Discord. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartió nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. Mismo sentimiento, pero poder un pati carajo te calentá en hacer un guión, si no lo vas a respetar. Yo soy el estrella. ¡El estrella ojo! Voy. ¿Eso estaba grabado? Sí. ¡Eso estaba grabado! Vaya. ¿Qué leyes? 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 Nosotras te hicimos. ¿Sí? ¿Vas a decir eso? Nosotras te pegamos. Nosotras te podemos destruir. Entonces tú Un cluper tuyo comiéndote los mocos Me los cobo antes de venir acá Es a propósito Es algo natural En realidad Creo que es un fenómeno psicológico Conocido como excusas baratas Puede ser Porque el tema Sabes que pasa Claramente me acuerdo el guión Sé lo que dice Si no estaría diciendo palabras al azar No, digo palabras que están relacionadas Con lo que voy a decir Hay veces incluso que encuentro Alguna imagen de un monstruo ocupado en internet Y digo, este lo tengo que usar Koff, monstruo de caca Koff Es que si salía con moco no quería que quede pegado acá En el brazo todavía No sé qué es peor De la música que te puede No, es así Que está bien Si, esta voz de Dios leo Es el dinosaurio